Y ya estamos de vuelta con más información, lo mencionábamos antes de ir a la pausa. En el día de ayer estuvimos hablando de este caso de Facundo Astudillo Castro, del reclamo de toda la gente, de toda la comunidad por la aparición de este joven. Y ahora estamos en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, quien es abogada y titular de Correpi. María del Carmen, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes hacer una breve cronología de toda la situación que ha sucedido con esta desaparición de Facundo? Sí, cómo no. Lo que sabemos y lo que está acreditado en el expediente judicial es que, tal como su mamá lo dijo desde el primer día, Facundo salió de su casa en Pedro Luro, alrededor de las 10 de la mañana, tuvo una primera detención policial, la clásica en estos tiempos de pandemia, lo notificaron por no tener permiso de circulación, él estaba yendo a Bahía Blanca a ver a su novia, cosa que naturalmente no es una actividad esencial, por eso lo notificaron. Hicieron todo como teóricamente corresponde, se comunicaron con su mamá para constatar el domicilio, tal como lo ordenó el juzgado federal, que es el típico trámite antes de la soltura, notificaron al juzgado federal antes que ordenó la liberación y siguió su camino. A partir de ahí, el siguiente dato concreto es que a las 3, 3 y media de la tarde, ya en Mayor Buratovich, que es un pueblo cercano en el camino hacia Bahía Blanca, fue nuevamente detenido, esta vez sin que figure en ningún libro, sin que se haya notificado ningún juzgado ni fiscalía, y a partir de ese momento es que no se sabe más de Facundo. Por eso, en los primeros días en que empezó a tomar trascendencia el caso, se hablaba de que están peritando la camioneta equivocada, porque estaban peritando la camioneta de la primera detención, que no es en la que se produce la desaparición. Esta segunda detención, este momento en que se lo ve siendo subido al patrullero, fue presenciado por vecinos y vecinas, que son quienes declararon en la causa judicial, iniciada tardíamente, no porque la mamá no haya intentado hacer la denuncia desde el primer momento que supo que su hijo no había llegado a Bahía Blanca, sino justamente cuando después de mucho trajinar entre juzgados, fiscalías, obviamente primero las comisarías, finalmente logró que se la tomarán, porque sabemos que cada vez que uno va con el tema de me falta fulano o fulana, tengo una persona desaparecida, la respuesta de trámite para eludir el papeleo es, bueno, pero tiene 22 años, estará por ahí con la novia, se habrá ido de caravana, estará peleado con la mamá y no quiere comunicarse, etcétera. Recién cuando Cristina Castro, la mamá de Facundo, logra generar un movimiento en la zona, que organizaciones sociales la empiecen a apoyar y visibilizar su denuncia, ya con apoyo profesional en lo técnico de la causa también, logran sus abogados que se tome la denuncia y comience la investigación. Y el segundo dato de fundamental importancia, es que a partir de esa denuncia, que tramita inicialmente como una búsqueda de paradero, una derivación de paradero en la justicia ordinaria provincial, ante el planteo que hace la querella, es decir, Cristina constituida como querellante con sus abogados, informando todo esto y con el testimonio de esas personas que vieron ese segundo momento, a partir del cual Facundo desaparece, el juez de garantías decretó hace ya unos cuantos días su incompetencia, declinó la competencia con una frase clave, objetivamente hay elementos que permiten admitir la hipótesis de la querella de una desaparición forzada de personas. Entonces, a partir de allí, la causa pasó al fuero federal, y bueno, ahora estamos teniendo otro tipo de problemas, ustedes seguramente han escuchado, se han enterado, porque tomó estado público que el día sábado hubo una situación con amenazas e intimidaciones por parte de un subcomisario de la policía bonaerense hacia uno de los abogados en presencia de la mamá de Facundo, cuando hubo una falsa pista de que había restos humanos en un basural de mayor Buratovic, y en realidad eran restos de animales, y en el día de hoy, que se empezaron a realizar algunos rastrillajes, no se permitió la presencia de un perito de parte, que es también una cuestión de inusitada gravedad, porque cualquier querella tiene la facultad de designar peritos propios para intervenir junto a los peritos oficiales en cualquier medida instructoria. María del Carmen, ¿cuánto tiempo pasó entre que se realiza la denuncia y que desafectaron a estos efectivos policiales de la causa, que los apartan de esto? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la denuncia y este hecho? ¿Qué se sabía también de estos policías que al momento de brindar su testimonio y declaraciones fueron mínimamente un tanto contradictorias, por decirlo de alguna manera? Sí, siendo muy suaves, fueron contradictorios. Bueno, justamente después de advertirse estos hechos, es que él se tomó la decisión de su apartamiento de la fuerza, que no es una medida judicial, sino administrativa, obviamente. Desde lo judicial, lo que correctamente corresponde hacer, y se hizo, es apartar de cualquier tipo de trámite en lo que normalmente hacen las fuerzas de seguridad en una causa judicial, que es prestar el apoyo, el auxilio para aquellas cuestiones que tienen que quedar, que ser efectivizadas por ellos, hacer un rastrillaje, hacer una pericia, etcétera, siempre es obligatorio para el órgano judicial apartar a las fuerzas sospechadas y que intervenga otra con la menor vinculación posible, más allá de que son todos uniformes parecidos. Pero bueno, cuando la policía bonaerense es la investigada, como en este caso, corresponde que intervengan fuerzas federales, por ejemplo. María El Carmen, ¿cuál es el rol del Estado, tanto nacional, provincial, en esta investigación sobre Facundo? ¿Cómo calificar esto? Desde el punto de vista judicial, son quienes tienen que proveer todos los elementos y herramientas para poder develar la verdad. Desde el punto de vista del Ejecutivo, naturalmente, la fuerza de seguridad depende de ellos y son quienes tienen que lograr que podamos saber, que podamos tener una respuesta de qué pasó con Facundo y dónde está. Cuando desaparece una persona en estas circunstancias en las que hay un vínculo directo con una fuerza de seguridad porque se la ve por última vez cuando es detenida o en un pasillo de una comisaría o adentro de un patrullero, que son los casos típicos de los alrededor de 200 casos de personas desaparecidas desde diciembre de 1983 que tenemos registrados en nuestros archivos, la responsabilidad del Estado es directa y es indelegable porque no es la familia del desaparecido o la desaparecida quien tiene que probar qué pasó. Es el Estado el que tiene que demostrar lo que pasó. ¿En este punto se está cumpliendo de esta manera, María del Carmen? ¿El Estado está cumpliendo este rol? Han pasado muchísimas semanas y no tenemos noticias, por eso se está empezando a desarrollar una fuerte campaña en la que estamos interviniendo todos los organismos de derechos humanos, organizaciones antirrepresivas, organizaciones sociales, además de las que están allí en la zona cerca de Bahía Blanca, como por ejemplo la CTA de Bahía Blanca ha tenido una intervención importante en toda la difusión pública, vienen apoyando desde el primer momento a la mamá, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde el encuentro Memoria Verdad Justicia, que es un espacio de coordinación, el que organiza las marchas de los 24 de marzo todos los años, y allí estamos la Asociación de Exdetenidos, Estado Correpi, están los compañeros de hijos de Zona Oeste y muchísimas organizaciones y organismos más, vamos a hacer una actividad, obviamente con todas las precauciones y con todas las limitaciones que nos impone la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, en día jueves 16 a las 12 del mediodía, en la casa de la provincia de Buenos Aires, que está en la avenida Callao al 200, a metros de Callao y Corrientes, donde vamos a presentar una nota y hacer una serie de exigencias directamente dirigidas al gobernador de la provincia. María del Carmen, lógicamente desde aquí, nosotros también vamos a estar a disposición para seguir difundiendo y para seguir reclamando por la aparición de Facundo, así que estaremos nuevamente en contacto en estos próximos días para conocer cuáles son las novedades también y para seguir difundiendo esto. Les agradezco muchísimo y aprovecho dos segunditos, si me permitís, para contarles que mañana a las 6 de la tarde vamos a estar haciendo una charla en vivo a través del Facebook de Correti, donde el panel va a estar compuesto ni más ni menos, que por Cristina Castro, mamá de Facundo, Leandro Aparicio, que es uno de sus abogados, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Vallablanca, todo coordinado con nuestro compañero de Correpi, Ismael Jalil. Allí todos los que quieran sumarse, conectarse a la actividad, van a poder además mandar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes por el chat de la aplicación, que en el último bloque de la actividad van a ser todos contestados.